Como todo evento, esto llega, no a su final, pero a su pre-final. El final después capaz que lo hacemos por allá, se anima todo. Maestro. Nuestra participación, reiterar, reiterar agradecimientos, hay que ser agradecidos. Siempre estamos agradeciendo la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos y compartir, que es fundamental. Así que, muchísimas gracias a la organización nuevamente. También a Hotel Casino Carnelo, que nos aloja. Nos aloja y nos aguanta algunas cosillas también. Porque algunos andamos bandideando por ahí, dando vueltas. Y a veces nos perdemos. Así que, gracias a todos, gracias por estar. Será hasta cualquier momento y como decimos, con Estrella Latina, hasta que el corazón, las ganas de compartir y cantar, nos convoquen. Gracias, nos vamos con Lola, la coquetera. Todo el mundo ha sido un palma. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos, marito! ¡Ven, ven! ¡Ya está! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos, muchas gracias Muchas gracias